de la comunidad de Los Marrocos es uno de los motivos por los cuales el Ministerio Público quiere investigar al alcalde de Nueva Concepción Escuintla, luego de que una tercera fase de investigación se escuchara su nombre en una de las conversaciones y lo identificaran con varios alias. Nos aparece una persona denominada como alias Coyote, Viejito, Viejón o Aullido o Oto, como lo hacían mencionar en el método especial de investigación. Al momento de determinar eso, el Ministerio Público continúa con la identificación de esta persona para establecer quién es. En el camino les vamos a ir explicando la forma de identificación para determinar que en su momento, como teléfono asociado, nos salió que era una persona denominada al final como Otoniel Lima Recinos. Los eventos relacionados por parte de la Fiscalía para esta tercera fase los podemos tener dentro del decomiso de 14 tulas con droga en el área de Tejocate, Nueva Concepción Escuintla. Este hecho se realizó el 26 de septiembre del año 2017. Asimismo, también teníamos la conspiración para el robo en la casa de una persona que hacían llamar como alias Pingüino. Esta operación se realizó el 16 de mayo del año 2018. Tenemos asimismo un evento relacionado como el robo en la Camaronera, propiedad de alias Pingüino. Esto se realizó el 4 de mayo del año 2018. Asimismo, también tenemos una conspiración. La conspiración era para darle muerte a una persona que se trasladaba en motocicleta. Esto se realizó el 15 de mayo del año 2018. El día de hoy, durante la operativización de esta planificación que se realizó y de esta investigación, se presentó solicitud ante juicio en contra del señor Otoniel Lima Recinos por los delitos de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad y asociación ilícita. Pero los líderes y el alcalde presuntamente tenían seguridad y al mismo tiempo personal que se encargaba de interactuar con el resto de la estructura. Estos eran los miembros de la Policía Municipal de Tránsito quienes fueron capturados este jueves.